¡Avíbe! ¡Avíbe, avíbe! ¡Avíbe! 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 E o NGG? ¡Wow! No, 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 no! O jeito que a nenga está a mexer a bunda Não tome a presença que um gancho é de figura Mosquito te pica, mosquito te ferra Nostra visamos mais depois não se abulha Na presença não bota desarruma No porque a vez de sessão tá bom numa Su ataque es bastante aquí solo falta altura Hace un mitsubishi con mucha bravura Después de ese venga voy a hacer sumura No me arrependo de pillar los tropas Porque nadie pinza, harán abertura Ese son no tiene toque ideal Podemos irse batir en el chão Pero la angustia es donde hay Pokémon Si la nenga revoló de aquí y de allí Mi tropa no hace confusión Ese son no tiene toque ideal Ese son no tiene toque ideal Ese son no tiene toque ideal No tiene toque ideal No tiene toque... Si fuera con la cintura mi nenga mexe Con la cabeza mi nenga mexe ¿Se Fumasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!